Todos esos carros los tenía yo viejo, yo tengo vainas duras, yo no uso disparates. Compré un Sonata, durísimo. ¿Lo quieres ver? No, déjame, déjame. Un tanque gas que tiene. Lo estoy vendiendo, este carro lo estoy vendiendo. ¿En cuánto lo está vendiendo? 500 mil pesos. ¿Qué quieres ver con este carro? ¿De acuerdo? 1 ¿No? 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 Un tanque gas. 2 ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿En cuánto está vendiendo? ¿En cuánto está vendiendo? ¡Un medio milloncito ahí! ¡500 mil pesos ahí! ¿Y qué más crees eso? ¡Un tanque de gas! ¡Ay, qué dieta! ¡Un sonata! ¡Un número 500 mil! ¡Dale para acá que no se escucha por una música que hay! ¿Cómo está el motor? ¡Oye, se está neto el maestro! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver qué es lo que hay! ¡Estoy viendo ese tanque de gas! ¡Suscríbete! ¡Yo voy a entrar! ¡Para ver cómo está el motor! ¡Claro! ¡Brega bien! ¡Vamos a negociar eso! ¡Para quedarte bien! ¡Para quedarte aquí mismo! ¡Bien! 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 Estu queriendo verles.... Pa yo pasar el tanque de gas! ¿Cómo así? ¡Vamos a para allá! Vengo. Ven. ¡Dame ese cuarto! ¡Avele el tanque de gas! ¿Cómo va cómo es? Demelo cuatro pa da, él general. Escribe susID en el chat Escriba susID ¡Uan! a yo no lo maneja! Te llevo ahí, pal. Te llevo ahí, pal. Dice el sonato del jugador. Sácalo ahí, el Tancadega que te toque. Dime, papá, dime. Yo lo tengo pimpeado, el Tancadega es. Ya, lo voy a dar, vamos. Habla morita, para. Creo que se me... Venga, yo voy a manejar. Venga, venga. Venga, yo manejar, ven. Venlo ahí, compadre. Mira, aquí en el pelo lo quitan de una vez. Tú, el que pase por ahí, está atracado. Yo quiero quitarle los cuartos a la gente. Vamos a poner una tienda, ven. Aquí hay una cosa, te platico. Vamos a traer con una tiendita, ven. Hay que mangar, mangar su motor, porque si viene loco, es que es balano. Cuando esté con una tiendita. Tengo una pasora, porque está un poco lejos de los puntos de graduación. Sonido de motor. No, 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 no. No hay que puchar. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Que lo que maestro, maravilla que ahorita lo maté No, yo lo agarro de puesta de mancha Maestro, inserio, maravilla, usted sabe que estamos en el territorio, hay que proteger Hay que proteger O un pana de usted, de esa misma ganga, o yo estoy, tú sabes, sacando un dinerito para comprar el carro ese El audio es un turbo y no viene y me lo daño, le di para abajo junto con otro La crema Un auto me dio para abajo ¿Y como usted está haciendo esa deligencia usted? ¿Vamos a hacer dinero? Nos vamos a hacer dinero Promontese ahí, yo le caigo atrás y todo el que pasó por ahí virado con una maquina Si, pero estoy esperando a un pana ahí que todo, estoy haciendo un negocio que me va a dar 300 millones listo Ah, crees, ¿qué negocio es ese? Este paja que te la dueñó el que es el del coño Habla morita, entonces El ID 15, el ID 15 nadie sabe Usted sabe cualquier cosa, mentira ¿Y qué es el que está hablando el paja? ¿Y qué? Creo que es el que está hablando el paja Así que yo hablo por ahí con lo que usted dice Ah, ya, dale, dale, dale Véntame bien, que te pongo en la calle, por favor No te apures No te apures Pero tú me estás amenazando, bro Oye, yo le pedí excusa, ya, no me amenaces No, yo no me amenazo de no me pillado como te quieras Yo también tengo los míos ¿Colo que? Te amortillado los dos, creo que lo que usted quiera hacer Y no tengo una, tengo dos Yo tengo una, con una yo lo hago con un solo, nada más No te apures No te apures Me agate la bala de una y le doy con la otra, maestro Montese, venga Cágame atrás Maestro, llame una jeringuilla que no tengo Montese, entonces, que le voy a caer atrás Está bien Espera, ¿cómo va la jeringuilla, amor? No son dos que tú tienes, ven Este pan ahora ha dejado ese motor ahí Ese es el negocio que tú estás haciendo Ese es muy lejano, oye A otro lo voy a dejar No hablamos nunca Venga el otro que se usa que estúpido Y me está diciendo estúpido también Mira, el corbete mío no quiere prender ni el Mustang Todo ese carro lo tenía yo, viejo Yo tengo vaina, yo juraba que no uso disparate Compré un Sonata, durísimo Porque lo quieres ver Déjame, déjame Oye, di que un tanque gay, di que un tanque gay Abre el baúl, a ver Adiós un tanque gay Espérate Ay, sí, míralo ahí El hueso que me sale Ay, mi madre Un tanque gay Miren, una cocina Miren, yo le meto 50 mil de música en bajo ahí Y ni tengo que sacar la bocina por fuera Que te mea No tengo que sacar la bocina, no hay que sacar el tanque ahí No hay que sacar la bocina No hay que sacar la bocina Que la bocina Que la bocina Que la bocina Que la bocina No te veo, porque yo no te veo No, pues está bien Yo voy a seguir comisonando, ya que tú sabes Mira, ya A los otros tú le A los otros tú le chequea la placa, viste Para cuando te vea por ahí Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga Vamos a correr, ven Vete adelante, ven Vamonos fuera de la zona Tú no eres un loco Que el tú y yo corre Si te agarro te mando para el otro día